A casi dos semanas de comenzar el proceso electoral local en el estado, el candidato a diputación local por el Distrito 1 por la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia Alberto Batún continúa recorriendo la sección que le pertenece que va desde Lázaro Cárdenas, Cancún, Puerto Morelos, en busca de la construcción del voto. En entrevista, el aspirante a diputación local nos comentó que va principalmente por la rendición de cuentas de manera transparente, así como la seguridad en el estado y, sobre todo, impulsar la economía de sectores de diferentes comunidades, por lo que recordó que durante su gestión estuvo realizando iniciativas que beneficien a la población y que sea de suma importancia para mejorar la calidad de vida. La gente nos pregunta qué hace un diputado. Un diputado elabora leyes, reforma o elimina reyes, pero también vigilamos el presupuesto del estado, que es muy importante ver en qué se gastan tus recursos. Y algo importante igual aquí es que somos la voz de la gente que vota por nosotros. No podemos fallar. Hiciste algo importante. Como diputado local, fui de los primeros diputados con mayores iniciativas aprobadas durante el periodo que estuve. Y como diputado federal, fui junto con Anaí González los diputados más productivos de Quintana Roo. También te he comentado que como diputado local, fui el que levantó la voz contra Alberto Capela en temas de seguridad. De hecho, fui el único o uno de los únicos dos que levantamos la voz en temas de seguridad. Me acuerdo muy, muy bien. Uno de los lugares que le competen al candidato es elegido de Alfredo Bebonfil, lugar conocido como uno de los focos rojos por temas delincuenciales, por lo que consultado sobre el cómo se actuará en la zona, señaló que se basará en el actuar de los elementos de policías, con mejores condiciones y un buen sueldo para que se ejerza correctamente su función. Pero además de ello, también se buscará la adquisición de más cámaras de seguridad a fin de mejorar el lugar. Mira, mucho de lo que se habla de Bebonfil es lo que la gente ha comentado y que quizás fue en el pasado. Actualmente Bebonfil no es lo que fue. Yo he ido a Bebonfil, voy 10, 11 de la noche, tengo amigos allí. En lo particular, nunca me ha pasado un tema de seguridad, nunca he estado caminando. Pero te comento que vamos a trabajar de la mano con el gobierno del estado, con los gobiernos municipales, para que Bebonfil y Cancún tengan más cámaras de seguridad. Como comentó nuestra candidata presidenta municipal, Ana Pati. Más cámaras, capacitar mejor a la policía municipal. Y algo importante, reconocer la labor de los policías. Cuando fui diputado local, junto con otros compañeros, tuvimos la iniciativa de hacer el mérito al policía. Que actualmente ya está por ley y cada año se lleva a cabo. Y es algo importante, porque no solamente es culpar al sistema o a los policías. También hay que reconocer a los buenos elementos, que son muchos. Alberto Batum comentó que es importante salir a votar este 2 de junio para poder escoger a sus representantes y no dejar que otros decidan por sí mismos. Además de seguir votando porque continúe la transformación y que Quintana Roo siga creciendo en mejores rubros. Con imágenes de Diego Pech, informó para Notivision, Joel Paul.